Salud Pública emite alerta por posible caso de Oropuche. Momentos de tensión en la frontera. Agentes haitianos apresan e interrogan dominicanos. Suspenden juicio de fondo contra policía acusado de matar niños en carnaval. Bienvenidos a Noticiero Universal. Amigos y amigas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, aquí estamos iniciando una nueva entrega de Noticiero Universal. Hoy, miércoles 28 de agosto, pues muchas informaciones. Por lo tanto, iniciamos de inmediato. Y atención, hay un tema con la salud pública. Y en el caso de hoy, el Ministerio de Salud ha emitido una alerta epidemiológica para fortalecer la vigilancia en todo el territorio nacional sobre el caso de la detección de virus Oropuche en una muestra de almacenamiento que ha sido registrada en el Laboratorio Nacional. Recordamos que este caso ya se ha detectado en varios puntos de las Américas y en otro sentido, también relacionado con salud, pues el propio ministro descartó que el caso del cual se ha hablado en las redes sociales tenga que ver con otra enfermedad que ha causado mucho pánico y es la viruela del mono. La prensa tiene un papel importante en esto. Nosotros estamos abiertos, es un país abierto. Cuando usted pone que es un caso de viruela del mono en la prensa, ¿qué va a pasar? Que los organismos internacionales van a decir que hay viruela del mono aquí cuando no hay casos activos ahora hay viruela del mono. Y el turismo se afecta y todo lo demás se afecta. Tenemos que ser un poquito responsables. Entonces, eso por un lado, no hay detectados casos oficialmente del tema de Oropuche. Sin embargo, hay evidencias en algunas muestras. Vamos a esperar entonces que en las próximas horas el propio ministerio actualice la información y con el caso de la viruela del mono, descartado el caso que se había denunciado presuntamente en Asua. Así que, de todas formas, atentos y ante cualquier síntoma, acudir a su centro más cercano. Los agentes de seguridad de áreas protegidas en Haití, señores, apresaron a un colaborador de una compañía de topografía que realizaba un levantamiento para el diseño de construcción de un puente que sería, de hecho, construido muy cerca de la zona donde civiles haitianos, recordamos, en franca violación a los acuerdos que tenemos, construyeron un canal en el río Masacre. El detenido fue identificado como Samuel Castro Rojas, quien fue interrogado aproximadamente por una hora. Esto colocó en tensión a las dos partes y luego entonces fue entregado a las autoridades dominicanas. Luego de esto, se informó que el Ejército de República Dominicana se encuentra realizando ya las investigaciones ante lo sucedido y que, de hecho, se ha manifestado una fuerte presencia militar mucho más en este punto de la frontera. Jueces que integran el primer tribunal colegiado en Santiago suspendieron este miércoles el juicio de fondo en contra de un agente de la Policía Nacional acusado de haber matado a un niño durante la celebración del carnaval en el año 2023. Inocencio Encarnación ha estado dando seguimiento al tema y nos tiene los detalles. Adelante. Saludo, como apunta Luma, y ciertamente es así. Tras escuchar el testimonio de nueve personas que fueron convocadas para testimoniar sobre el caso durante la audiencia, la misma fue suspendida para septiembre. Según explicó el abogado Nelson Abreos, representante legal de la familia, la audiencia fue suspendida por los integrantes del tribunal para el 19 de septiembre debido al cambio de calificación jurídica ya que solicitan 30 años de prisión contra el imputado y para que la defensa técnica pueda preparar los medios de defensa de su cliente por dicha calificación. El tribunal acogió hacer la advertencia tanto al imputado como a su defensa técnica para que se defiendan de esta nueva calificación jurídica que nosotros vamos a solicitar al final. Tras la suspensión del juicio, los padres Anthony Martínez, Maridalia Tejada, reiteraron que confían en la justicia y que el acusado de la muerte de su hijo será condenado por el hecho con la pena máxima. La justicia también, ya que quisiéramos que fuera ahora, estamos confiando en Dios y los abogados y que la corte va a tomar su decisión como debe de ser porque tú tienes que pagar por esto. Tiene que haber consecuencias para los policías porque ayer fue a mí, te diría a ustedes, ¿qué nos esperan nosotros? Pero sí satisfecha en el proceso como va, todo está pasando como desde un principio se dijo, que él tuvo la culpa, se está demostrando que así fue. Y con el poder de Dios yo entiendo que todo se va a resolver y la pena máxima que son 30. Durante el juicio en el cual unos nueve testigos fueron escuchados por el tribunal, consideraron de que el cabo de la policía Alejandro Cruz habría causado la muerte al niño Donalí. Y él regresa, cuando él regresa, él no va, él no va, él no va, él no va para encima de mí, ni para encima de nada. Es lo que se busca en Anthony. Y lo que le hace, cuando oí el disparo, ahí mismo, cuando oí el disparo, se abrazaron y se cayeron. Volvió hacia atrás con la pistola en mano y apuntándole hacia Anthony, cuando disparó, Anthony se le va a decir, el disparo. Entonces ahí cayó en el piso y ahí los demás compañeros nos retratamos, que fue al niño que se le robó el disparo. Se lleva la cocina y cuando él se lleva la cocina, que vuelve, regresa con el arma en la mano. El cabo de la institución del orden Alejandro Cruz Cocotico, de 30 años de edad, es acusado por la muerte a causa de dos heridas de bala a Donalí Martínez. El hecho ocurrió cuando el niño se encontraba sentado en una silla en las inmediaciones de las carreras de esta ciudad, presentándose a los miembros de la uniformada a incautar equipo que escuchaban música mientras disfrutaban del carnaval. Es que este caso que ha sido calificado como agotador, tanto por los familiares de la víctima, así como por sus representantes legales, esperan una condena de 30 años de prisión contra el agente policial. De esta forma, Arturo, contigo a los estudios. Muchas gracias, Inocencio, por este reporte. Cambiando de información, al menos siete personas resultaron heridas en un accidente de tránsito que involucró una patana y una camioneta. Esto fue en la carretera Piedra Blanca-Maimón, en el sector El Pino, específicamente de la provincia Monseñor Noel. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 estuvo coordinando la asistencia e informó que acudieron al lugar del accidente de tránsito tres ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias, dos camiones del Cuerpo de Bomberos de San José del Puerto, una unidad de la Policía Nacional, así como dos unidades del Ministerio de Obras Públicas. Hay que decir que los afectados fueron trasladados a diferentes centros de salud en esta zona y afortunadamente por ahora no se ha reportado ninguna víctima mortal. Lo cierto que con este tipo de eventualidades, pues los taponamientos se registran inmediatamente, afectando de manera considerable el tránsito en esta vía que es la principal arteria del país. La Asociación de Fiscales Dominicanos Fiscaldón se manifestó nuevamente este miércoles. Solicitaron al presidente Luis Abinader no tocar la parte del Ministerio Público dentro del programa de reformas que está ejecutando y han reclamado mejores condiciones laborales para los miembros. Debemos buscar el procurador. Abajo, abajo en la estructura de la ley puede hacerse la fosa de la Mariana, un hoyo que permita que el Ministerio Público mañana no sea independiente porque se estructure una ley que para nosotros como fiscal defender a la sociedad o seguir por la víctima tengamos que pedirle permiso al Ministro de Justicia, si es el Ministro de Justicia, que le den esas condiciones a través de la ley o atribuciones y que nosotros tengamos que pedirle a él o que él nos dé la dirección funcional del Ministerio Público y que venga desde el Ministerio de Justicia. Bueno, con esta información llegó el momento entonces de una primera pausa. Nosotros regresamos en breve. No se muevan. Bien, de vuelta con más de Noticiero Universal. Vamos a pasar ahora con el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, que recibió este miércoles en su despacho a los diversos alcaldes y directores de distritos municipales en la provincia de Santiago, un encuentro marcado por la confraternidad, como bien describió el propio Ulises, durante la reunión se abordaron los temas claves que relacionan el fortalecimiento de la municipalidad, destacándose los temas que vinculan al municipio cabecera con los demás territorios. Estamos en temas que tienen que ver en común con todos nosotros, lo del coorganismo, que es trabajar de manera conjunta también con esas fronteras que tenemos nosotros acá, donde discutimos temas que son comunes, pero nosotros lo que estamos aquí creemos en el fortalecimiento de la municipalidad y ese es el tema básico que hemos tratado en este encuentro. Discutir nuestra problemática, buscar posibles soluciones a esa problemática, porque Santiago, la provincia de Santiago, los alcaldes, estamos comprometidos con promover el desarrollo sostenible. Y miren, la Asociación de Venezolanos en Santiago convocó para este miércoles una misa por la paz, la justicia y la liberación de Venezuela. Ya hace un mes, señores, de las cuestionadas elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en la hermana patria de Venezuela, un polémico resultado era de esperarse, ¿verdad? El madurismo iba a continuar contra todo pronóstico, a pesar de todas las pruebas de que las cosas no se hicieron de la mejor manera. Y bueno, ante esta situación, pues la presidenta de esta agrupación de venezolanos en Santiago, la amiga Carolina Martínez, ha denunciado que continúan las amenazas, así como los secuestros de los opositores en Venezuela. Están viviendo un verdadero calvario. Bueno, todas las personas que están alrededor de María Corina están siendo amenazadas, están siendo secuestradas, y bueno, ya han llegado bastante cerca. Ellos tienen miedo, aunque quieren amenazar con que la van a detener, con que la van a denunciar a ellas y al presidente electo, pues no creo que se atrevan. Entonces están pidiendo por todas las personas que están a su alrededor. ¿Cómo califican ustedes la forma en la que Maduro se ha quedado todos estos años en el poder? Bueno, eso ha sido gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas, a hacerlos parte del gobierno, a la represión que tienen, al miedo que imparten, y eso ha hecho que millones de venezolanos se hayan tenido que ir del país. El gobierno dominicano, señores, ha confirmado ya la primera fase del nuevo centro de corrección y rehabilitación, Las Parras, que se ubica en el municipio de Guerra. Dice que estará en funcionamiento esta primera parte para mediados del 2025. La Comisión de Reforma Penitenciaria, que encabeza el señor Isa, en esta ocasión realizó el anuncio de manera oficial destacando que esta fase inicial del proyecto permitirá el traslado de más de 2.000 reclusos desde la actual cárcel de La Victoria, que alberga un total de 7.000 internos. Es un tema polémico, hablamos de hacinamiento penitenciario, una capacidad de 1.000, 1.500 presos, y miren por dónde va, 7.000 internos. Que ese proceso no se culminara, nosotros no podíamos licitar de nuevo, porque ya había unas personas contratadas con estas partidas de esta obra. No vamos a sustituir, a rogarnos atribuciones de otras entidades. La ley define claramente cuál es la misión de cada una de las instituciones con respecto a la reforma penitenciaria, y nosotros somos puras y simplemente colaboradores de esas entidades responsables. La Policía Nacional informó este miércoles que se entregó ante la Dirección Central de Investigación un hombre señalado como el confeso autor de la muerte de su pareja por estangulamiento, un hecho que se registró recientemente ayer, específicamente, en el sector de Huachupita, Distrito Nacional. El detenido es Franklin Gabriel Contreras Parra, de 29 años, y está acusado de quitarle la vida a Ruth Esther Sosa Chacón. De hecho, ya se ha establecido que había orden de alejamiento, lo que hace mucho más lamentable este tipo de situaciones. Este es señalado como el autor de la muerte de la señora Ruth Esther Sosa Chacón, de 30 años de edad, la cual fue estrangulada por el hoy detenido, repetimos, Franklin Gabriel Contreras Parra, quien será sometido a la justicia en el día de hoy a través del Ministerio Público para que se le conozca medidas de cohesión. Bueno, qué bien que la policía pudo montarle el asedio, como dicen los amigos de la institución, a esta persona y se pudo entregar, ahora que paga ante la justicia. Hay otras partes en donde no se está logrando el cometido con el tema de la seguridad, por ejemplo, y han quedado captadas en cámaras de videovigilancia los hechos que han azotado varios sectores de Santiago. Vamos a ir viendo las imágenes, señor director, de al menos dos asaltos que se han reportado en las últimas 72 horas en diferentes sectores de Santiago, específicamente este, que es uno que ha estado circulando mucho en las redes sociales. Ahí están viendo las imágenes con la hora, incluso, esto fue antes de ayer, o sea, el lunes a las 8.46 de la noche aproximadamente. Y aunque no se ha dado información por parte de la Policía Nacional, no se ha dicho nada sobre este caso, así como otros robos a un minimarket también y a un colmado en el ensanche de libertad. Lo cierto es que, lo que nos han dicho, este robo tuvo lugar en el exclusivo sector, los cerros de Gurabo. Un minimarket, bien próximo ahí a la calle principal Eric Ekman de este sector, y ahí ven ustedes como varios hombres armados, fuertemente armados, de película la cosa, encapuchados, entran y roban una cantidad indeterminada de dinero. Pero todo el que estuvo por ahí fue virado, como se dice en el argot popular, y lamentable esta situación, evidentemente, esto pues sigue llevando intranquilidad a toda la población. No hay nadie entonces seguro, no hay un sector seguro, porque a pesar de esto hay que decir que allí el patrullaje es sumamente significativo. De hecho, tenemos entendido que varios grupos de los ricos que viven en esa zona han hecho donaciones de vehículos a la policía para garantizar precisamente un patrullaje amplio, numeroso y constante, pero esto no impidió que se llevara a cabo este asalto. Ahí están viendo ustedes las imágenes, a ver si a partir de ahora la policía puede dar detalles sobre esta situación. Momento de una siguiente pausa, regresamos en breve con más. ¡Gracias!